Tenemos una reunión con ustedes, la verdad lo agradecemos, de mi parte, el hecho de que hayan asumido esa responsabilidad con los municipios afectados en la cuestión de la reconstrucción. Seguramente se están aventando un boleto bastante grande, porque 200 millones de pesos no pinta para la gran necesidad que hay en los municipios, nada más en la región del mismo. Pero algo se puede hacer. Yo creo que con planteamientos concretos de parte de las distintas autoridades municipales, el poder hacer planteamientos muy concretos de alguna obra, de algún planteamiento específico en cada uno de los municipios, podrá rendir frutos de este recurso.